El fin de semana, próximo pasado, jugamos la instancia provincial de la categoría, es el primer año que se hace debido al cambio esto de categorías a nivel nacional y bueno, tuvimos la suerte de poder ganar, ¿no? Muy bien. Campeonato, digamos, competitivo, con equipos de importancia, con clubes representativos. Sí, sí, la instancia provincial juegan los mejores equipos de cada una de las ligas, ¿no? Los mejores del sudeste, que estuvo representado por nosotros y Matienzo, después Córdoba, San Francisco, Mortero, Este, Interdepartamental, Sur, o sea que todas las ligas mandan sus representantes, los mejores que han clasificado y bueno, de ahí se sacan los cuatro primeros que van a la instancia nacional representando a Córdoba. Muy bien. Obviamente se obtuvo el título, pero en esta categoría, digamos, las expectativas son positivas, hay, digamos, recambio de jugadoras, son muy chiquitas, muy jovencitas, pero apuntan, digamos, a proyectarse para el futuro con importancia. Sí, sí, seguramente, ¿no? Porque, bueno, es la categoría inicial, casi se la denomina pre-competitiva, ni siquiera competitiva, así que bueno, sí, es un aliciente muy grande porque las pibas realmente juegan bien, tienen un espíritu deportivo muy, muy bueno, superan todas las advertencias que tienen y bueno, así que por demás orgulloso es una de todas ellas, ¿no? Seguramente cuando se logran objetivos como eso es porque se ha dispuesto de mucho trabajo y es una categoría que viene dándonos mucha satisfacción porque ya había salido campeona, habíamos jugado dos semifinales, en lo que va del año solamente perdimos tres partidos, entonces, bueno, no es por demás que nos llene de orgullo tener chicas que sabemos que nos van a representar durante mucho tiempo, ¿no?